Ahora que estuvimos en Estados Unidos, nos reunimos empresarios o con empresarios de Estados Unidos y de México. Intervino Slim y dio a conocer algo parecido, pero comparando salarios de México con Estados Unidos. Entonces, él sabe no sólo de lo que significa mejorar el salario, sino también de la importancia que tiene la seguridad social, las prestaciones. Además, él me ha expresado, Teléfonos de México ha salido adelante frente a competidores por sus trabajadores. Entonces, yo creo que sí van a llegar a un acuerdo. Y también conozco a Francisco Juárez, el dirigente de los telefonistas, y es un hombre recto y responsable. Entonces, puede ser que hoy ya lleguen a un acuerdo. Deseo que se pongan de acuerdo los telefonistas con la empresa o la empresa con los telefonistas, que haya acuerdo, que se concilien, que si están así, que se corran, que aporten los dos. Y yo lo deseo, porque es una empresa mexicana y lo deseo en beneficio de los trabajadores y se tiene que conciliar. Y tengo mucha confianza, porque Carlos Slim es una gente sensible, sabe que son otros tiempos. Les voy a confesar algo. Hace como tres años me mandó una gráfica sobre los salarios de Slim, la evolución de los salarios en México, reconociendo de cómo fueron perdiendo poder adquisitivo los salarios en México con relación a China. En efecto, esto es en el 2000, esta es China y esta es México, el salario. Pero miren, para los aplaudidores le queman incienso al neoliberalismo. Miren, en cambio, el salario en China…